No es lo mismo de antes El cambio ha sido tan enorme No lo puedo aceptar Que ya no me quieras Pretendo buscar otra causa posible Que te haya movido a marcharte Consolando me pienso Es una crisis pasajera Un arranque fugaz No puedo dejarte Así sin luchar pues me juego la vida Me niego a perder todavía Aguanto todo menos que no quieras Volver conmigo Todavía Espero que vuelvas un día Todavía Me siento en mi cuerpo en las tardes para verte llegar Todavía aquí estoy Todavía 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 No entero los planes que hicimos Todavía Te quiero más que a mi vida No te puedo olvidar Todavía hay amor Todavía Todavía Soy satélite vivo Giro en torno a tus recuerdos sin poderme salir Ay, tu olor tan mío, dos veces al tiempo y al diario A ver si deseando el patito y no puedo Lo aguanto todo menos que no quieras volver conmigo Todavía, espero que vuelvas un día Todavía, me siento que encuentro en las tardes para que te llegas Todavía, ahí estoy, todavía Todavía, no quiero los planes que hicimos Todavía, te quiero más que a mi vida no te puedo olvidar Todavía, mi amor, todavía Todavía, me siento que no quiero los planes que hicimos Espero que vuelvas un día todavia Espero que vuelvas un día todavia Todavia, todavía Y antes de continuar, gracias a todos por venir Y les pediré encarecidamente respeto para cada uno de los compañeros Cuando estén cantando sus canciones, por favor La próxima canción No nos queremos entrar de los chismes Con mucho cariño para Yasmaí He buscado el amor en todos lados En mares y supermercados En el tráfico, en la piel En el café he llorado más de una ocasión Cuando por tonta y distraída Creí que no encontré Pero fue un gran dolor, solo me lastimó Una idea mejor sería poner avisos en los periódicos Se solicita un amor Que me haga así tal como soy Que ya no quiera tocar, que sepa luchar, que estoy listo para amar Se solicita un amor Desde dispuesto a entregarse Para hacer esa gloria, sin la maldad Y para hacer el alma Más que el mismo amor Para nadie Decidí que ya no más aviso Pues no, pues sale a la gente A veces no pone mucha atención Pues que tal vez nadie le dio Cuando escribí que no quería Más mentiras y traiciones Para este corazón Me entré en tu pasión Otra vez un dolor Una idea mejor sería Por las calles cantando esta canción Se solicita un amor Que me haga así tal como soy Que ya no quiera tocar, que sepa luchar, que esté listo para amar Se solicita un amor Que esté dispuesto a entregarse A hacer tanto confiar, sin que aparentar Y al esperar más que Con el mismo amor En el mismo amor Y la verdad no tengo mucho para dar Pero tengo un corazón que está dispuesto a amar De verdad Se solicita un amor Que me haga así tal como soy Que ya no quiera tocar, que sepa luchar, que esté listo para amar Se solicita alguien Que esté dispuesto a entregarse A hacer tanto confiar, sin que aparentar Y al esperar más que Por las calles cantando esta canción Por las calles cantando esta canción Quisita un amor Este es uno de ellos Así que pueden buscar por ahí El tipo y el camino Ajá, el camino Bueno Esto lo ha cantado todo el mundo Pero la versión de Pandora Un momento Un momento Un momento Me dijiste que te olvidas Y tus lábios son reídas Mas tus ojos eran atrosos Pero hoy lo quise hablar Solo al final te diré adiós Solo al final te diré adiós Yo no sé si fue el orgullo O a qué cosa lo atribuyo Te dejé partir sintiendo tanto amor Tal vez hacía falta solo Por favor, detente amor No sé No sé Dejarme en el olvido Lo sé No tengo valor No sé No sé Si te sigues contigo Sin ti No sé 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 Dover Estos Como un cariño, desolado, que era amor No sé, dejaré perdido No sé, no tengo valor No sé, si vestirás contigo Sin ti, no sé ni quién soy No sé, dejaré perdido No sé, dejaré perdido No sé, no tengo valor No sé, si vestirás contigo Sin ti, no sé ni quién soy No sé, si vestirás contigo No sé, si vestirás contigo ¡Bravo! 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 Bueno, y como no tiene su final Y nada, 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 nada Este es el momento donde Donde si usted quiere que se repita El homenaje a Pandora Escriba Procedium por inbox Por favor, lo vuelvan otra vez ¡Mirá! 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 Ellos se comunican con nosotros Y nos dejan saber la próxima fecha ¡Mirá! 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 Y... Entonces, a producción Lulbert, ¿dónde está Lulbert? Lulbert, Lulbert, es que yo le digo Lulbert, que ella ha sido la polcahueta durante todo este ensayo, que como mismo en el video ha sido, cayó en un momento que nosotros, cada cual estaba pasando por una situación, ¿verdad?, como fuerte, y nos vimos muchas veces tentados a poner un plazo, a decidir de la idea, entonces, pues, es mucha emoción el que hayamos tenido esta nueva respuesta, que nos dé a entender que hubiese sido un error si hubiésemos sufrido la vida, que es el contrario, que la música es la que nos salva, la música es la que nos lleva hoy. ¿Sabes? Entonces. Gracias nuevamente a la familia de Procenium por abrirnos sus puertas, por tritarnos en sus tablas para que podamos exponer nuestros proyectos. Gracias, especiales, a Freddy y al señor Batista, que estuvieron toda la noche de hoy haciendo las luces y el sonido. Esto no hubiese sido posible por ellos, así que un aplauso para ellos, por favor. A todos los que les lo refleta a través de las redes sociales, que siempre nos dan un like, que siempre nos escribimos en un inbox. Gracias a ustedes por la razón que continuamos aquí, porque nos permite, puede sonar esgrichoso, pero es una realidad. Nos dan esa gasolina que necesitamos poder continuar este lado de un camino, así que... Gracias.